Cepasuchil significa flor de 20 pétalos, es una flor que crece en otoño en temporada de 10 de muertos. La tradición de decorar con ella tumbas, altares u ofrendas como la conocemos surgió en la época prehispánica. Según cuenta la leyenda, sus pétalos amarillos guían a los muertos durante su visita al mundo de los vivos, ya que se dice, contienen el color y el aroma a fuego del sol que permite reunirnos con nuestros seres más queridos que han partido a lo largo de nuestras vidas y nos otorga estar en la ciencia una vez más con ellos cada año para rememorar aquellos recuerdos con los que siguen vivos en nuestras memorias. En esta ocasión conoceremos un poco sobre cómo es el cultivo, cuidado y comercialización a miles de familias mexicanas por parte de quienes la producen. Así que nos trasladaremos hasta el pueblo de San Gregorio Atlapulco en Xochimilco para conocer mucho más su trasfondo con toda esta celebración. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos en el pueblo de San Gregorio Atlapulco, ¿verdad? Atlapulco, ajá. Aquí en el puente de Urrutia. Y nos encontramos con la señora Hortensia. Básicamente lo que nos va a ayudar a Hortensia es a explicarnos un poco sobre el proceso de cultivo, el cuidado, la comercialización. ¿Cuál es el proceso que lleva atrás de esta planta tan conocida que es el Cempaduchili en esta época de muertos? Antiguamente ya les había enseñado un video sobre cómo eran básicamente sus cuidados una vez terminada la temporada, pero aquí lo que nos van a explicar es absolutamente todo el proceso de lleno, desde cómo activo, sobre cómo más o menos son las temporadas, la manera en que se va comercializando, impedimentos que pueden tenerse a lo largo de todo este periodo de cultivo de esta planta. Y pues van a ver que va a estar muy, muy interesante. Así que acompáñenme. A mediados de junio se empieza a plantar la planta como si fuera un bebé. Así, así se siembra y se cultiva. Y pues ya se le empieza a echar fertilizante, su abono para que empiece a crecer. Tratar de que no le salga ninguna plaga, que pues la verdad se emplaga una y se plagan todas. Ver cada planta cómo va creciendo, como a los dos meses que empieza a sacar su primer botón, se empieza a desbotonar para que empiece a sacar más su flor más grande, como esta. Así, así tiene que estar la flor. Podar dos veces para que la misma planta pues empiece a desarrollarse como un heladito, o sea, para que agarre su forma de sus flores. Más o menos como es que se dividen los terrenos. Veo que son como varios viveros. Ajá. Y de hecho no simplemente es empazuchis, sino que son como varias plantas. Por ejemplo, veo por allá, que hay unas que son mucho más chiquitas. Esta chiquita, este, al momento de podar, su primer poda, se siembra, se le mete vitamina para que empiece a enraizar. Esa chiquita diría que es como la etapa temprana de esta madura. Exactamente. Por lo que entiendo, desbotonar es un poco así como cuando las rosas están como que en capullo, ¿no? Ajá. Empiezan a crecer, se le empieza a desbotonar. Vamos a poner así. Entonces esto se enraiza para que tenga ese resultado de una planta chiquita. Que dé el resultado así. Toda la planta está bien enraizada. Y más o menos como es el proceso de trabajo en estos cultivos, porque como veo, son como que varios dueños por terreno, ¿no? Y varios como que se dedican al transporte, otros se dedican como a acomodarlas, como por secciones. Lleva su ciclo, la planta. En los invernaderos cada quien tiene su dueño. Lo rentan el terreno a un dueño y ustedes se dedican a sembrar la planta, a cultivarla. ¿Cuánto es el tiempo en el que se acaba todo lo que llevan cultivado? Se va a la central y pues se vende allá. Mucha gente se va directamente a la central porque supuestamente es más barato el abasto. Como vayamos vendiendo, pues se va sacando la planta. Ahorita vamos a cargar un remolque y esta camioneta y nada más, porque ya no hay planta. Luego llueve o que hace mucho frío. Es de mucho cuidado esta planta. Tratamos de ponerle las naves, que esté protegida la planta. Tapan así como eso. Fuera una casita y pues este, se trata de proteger por si cae una helada. Porque la planta ya floreando, si llueve la empieza a pudrir. Y la vitamina está abajo. O sea, nosotros les damos de comer a la planta abajo. Tiene que tener color. Es un color como entre anaranjado y amarillo. Me orgullece de que pues la planta salió bien. De hecho, este, sí, sí me encariñé mucho. Y ahorita digo, ah, ya se van, no, pues. Y sí siento feo de las, de que pues se van a otro destino y que ya no las vamos a tener. Pero a donde se vayan van a ser bienvenidas. Pues bueno amigos, ya nos encontramos aquí en el proceso final. Cómo es que se lleva a cabo toda esta comercialización para finalmente aquí donde estamos. En un camión, donde pues el aroma. Perdura. Perdura demasiado, o sea, huele, huele liquísimo. Directamente de la central hasta el año que viene, ¿no? Aquí los esperamos, estamos en el puente de Rutia. Claro, y también sobre, no simplemente la calidad, sino valorar todo el trabajo que lleva atrás. Y pues realmente valorar a las personas detrás de todo, todo este proceso. Pues que realmente a la próxima que a lo mejor vean un sembradío de cimpasuchi. Que no simplemente se dedican al cultivo del cimpasuchi. También me dices que se dedican a la nochebuena y otras plantas. A los girasoles. A los girasoles, dependiendo la temporada. Pues entonces amigos, espero que les haya gustado este video. Que hayan aprendido algo nuevo. Y a la próxima que quieran comprar esta planta. En verdad se pone el trasfondo de todo el trabajo que se lleva a cabo. Así que pues nos estaremos viendo en un próximo video. Chao.